Ahí saludos al canal de YouTube Molina Timbal Mi mamá me va a pegar Ramita de Matinban Corres que le fueron contando Ramita de Matinban Que me fui para la bruja Ramita de Matinban ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matinban Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matinban A bañarme a la quebrada Ramita de Matinban No tengo culpa ninguna Ramita de Matinban Que se vaya más atrás Ramita de Matinban Mi mamá me va a pegar Ramita de Matinban Porque le fueron contando Ramita de Matinban Que me fui para la quebrada Ramita de Matinban ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matinban Ramita de Matinban Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matinban A bañarme a la quebrada Ramita de Matinban No tengo culpa ninguna Ramita de Matinban Que se vaya más atrás Ramita de Matinban Yo soy un hombre que me gusta vivir En la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir En la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir En la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir En la montaña Ayyyyyyyyyyyyyy ¿Por qué será? Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Si, 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 si No, 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 no Y nos vamos Para la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir En la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir En la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir En la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir En la montaña Ayyyyyyyyyy ¿Por qué será? Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego allí Se me quitan todas mis penas Damas y caballeros Un gusto, un placerazo Estar con ustedes Compartiendo por primera vez Aquí como Ocieli y su chanchona Tengo una aula de acero Para agarrarme una paloma Tengo una aula de acero Para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo Me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo Me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi caulita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi caulita Para tenerte a mi lado Y vuela, vuela palomita Que yo te alcanzo Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula Me la agarraré volando Porque si no entra la jaula Me la agarraré volando Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi caulita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi caulita Para tenerte a mi lado Y de esta manera Sigue el sabor, capirano Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy pepa se acercó Le dijo toqueme la perigüeña No siento sueño pero no la toco Tóqueme buena, vuela con cuidado Al toquelo, tengo el cuco por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle es el vico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y te abrazo Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el vico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y te abrazo Con gran placer usted lo bailará Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy pepa se acercó Me dijo toqueme la perigüeña No siento sueño pero no la toco yo Tóqueme buena, la cubana, la pupusa Al toquelo, tengo el cuco por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle es el vico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y te abrazo Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el vico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y te abrazo Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el vico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y te abrazo Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el vico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y te abrazo Con gran placer usted lo bailará